La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con la alegría de cada día, con la alegría con la cual hablamos a nuestros hermanos Con la alegría con la cual actuamos diariamente, podemos ser evangelizadores Que nuestra vida entonces sea este anuncio, esta alegría de la buena noticia Porque al haber encontrado Cristo, somos capaces de darlo a los demás Y con la fuerza de tu Santo Espíritu, salgamos con la cruz a evangelizar Adelante, siempre adelante, por Cristo y por la Iglesia